Sí, 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 justamente, parecía a propósito, pero tengo al Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires en línea, a Nicolás Kreplak. Ministro, gracias por atendernos. Federica Paz, los saludo. ¿Qué tal, Federica? ¿Cómo estás? Bien, le explico. Lo tuvimos a Dorito enfermo, con tránsito en sanatorio y todo, y por eso el aplauso y por eso la alegoría a su rol en cuanto al Ministerio. Me alegra mucho que esté de vuelta. Sí, nosotros también. Nosotros también. A ver, comencemos. ¿Puedo tutearlo? ¿Tutearte? Sí. Sí, bien. Comencemos por lo que va a estar sucediendo este jueves 5 de octubre. ¿Qué va a estar pasando? Bueno, hay un encuentro que organizamos de muchísimos trabajadores, miles de trabajadores de la salud, de la provincia de Buenos Aires especialmente, pero no solo, junto con AXE, creo que también con Sergio Massa, para poner en valor también el trabajo que se viene haciendo en materia de salud pública y el proyecto, de lo que queremos hacer para garantizar el derecho a la salud para todos. Esto, salud pública, me refiero no solo al sector estatal, sino también a la seguridad social y el sector privado, que entre todos hemos hecho un trabajo muy grande en estos años, a través de la pandemia, y luego lo que venimos haciendo en la integración del sistema de salud y queremos defender el derecho a la salud y, bueno, hacer un encuentro muy, muy grande en La Plata, en el cual también podemos plantear el proyecto a futuro en el que podamos garantizar que haya un derecho para todos y para todas para vivir mejor. Por eso viene, viene, por supuesto, con muchísimo crecimiento en la provincia, pero todavía faltan cosas y que en este camino la estamos. Viene con mucho crecimiento en la provincia. El tema de salud viene siendo un problema. Hoy una de las noticias es el famoso copago, que después, si podemos, Nicolás, nos metemos un poquito ahí para escuchar la mirada desde el Ministerio de Salud de Provincia, pero lo que sí están implementando allí es el tema de turnos online en más de 70 hospitales de la provincia. Sí, eso comenzó ayer. Es una nueva fase de un proceso de digitalización de la salud en la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando del sistema de salud más grande de todo el país. ¿Cuántos pacientes evalúan, más o menos? Mirá, por ejemplo, con el sistema de historias digitales, historias clínicas digitales que estamos implementando luego, tenemos 1.300.000 que ya tienen historias clínicas generadas, pero nosotros en el sector público de la provincia tenemos el 60% de la población de la provincia de Buenos Aires, que es más o menos 10 millones de personas. Está esto avanzando, se están incorporando todos al sistema de digitalizados, por supuesto, es un trabajo gigante, pero se viene haciendo, y tiene varias fases. Empezamos con la Secretaría de Digitales, que estamos disponiendo en llamadas de la mitad de los municipios de la provincia, que nos tiene implementado. Avanzamos con interconsultas a través de Ceres Medicina, que comenzamos hace tres semanas, y con un centro bibliográfico por imágenes, un equipo de bibliográfico por imágenes centralizado, que es para todo el territorio provincial, y ayer anunciamos la primera fase del sistema de turnos online, turnos web. Esto es una situación muy compleja, porque para llegar a tener turnos web, hay que hacer toda una reestructuración del funcionamiento de los hospitales provinciales, que tienen más de este año, y esta primera etapa son 11.000 turnos por mes, en especialidades, las más importantes, clínica, pediatría, medicina general, ginecología, que se pueden ya dar, aparte de esto, donde anunció, se anunció ayer de anoche, hoy ya tenemos más de 250 turnos otorgados, y ya empezó para todo el mes de octubre, 11.000 turnos. Irá avanzando en el resto de las tres seriedades, a medida que siga avanzando el programa, y también incorporaremos hospitales municipales de a poco. Pero todo este proceso de reforma e integración acerca más la salud del pueblo. ¿Dónde puede la gente ingresar para estos turnos? Bueno, en la página web del Ministerio de Salud, en el portal oficial, ahí está la pestaña para poder acceder a los turnos web, y a partir de esto también empezamos a construir la historia de cada uno, la historia ciudadana, de salud de cada uno de nosotros, que también comenzó con la pandemia, con el vacunate, pero que de a poco incorpora todas esas consultas. Bueno, tenemos muchos más avances en el camino, de que, bueno, son trabajos de muchísimo tiempo, y llegamos a esto después de dos años de un trabajo dedicado para poder avanzar en la digitalización, y todavía faltan mucho más, pero son herramientas indispensables para la integración del sistema de salud, que es uno de los desafíos que tenemos que conseguir. Hola, Nicolás, soy Mario Giorgi, ¿cómo va? ¿Qué tal, Mario? Bien, hay una experiencia fantástica que fueron las maratones quirúrgicas, ¿sigue haciéndose eso en la provincia avanzando? Sí, sí, te convierto en que las maratones quirúrgicas son básicamente, como había una gran lista de espera para los turnos quirúrgicos, histórica, pero también que habían quedado especialmente después de la pandemia, de cirugías programadas, lo que estamos haciendo en la provincia es operando los fines de semana, por dar a tarde también, se hizo mucha inversión para recuperar los quirúrgicos, las obras de servicios, el equipamiento para mejorar los quirúrgicos de la terapia intensiva, lo que nos permite poder operar más. Y de esa manera estamos entonces ahora en las maratones quirúrgicas, que operamos los fines de la semana, en muchos lugares de la provincia, para ir sacando lista de espera. Estuvimos haciendo de todo, de todo tipo de cirugías todas las semanas, ya son más de 280 personas que se operaron en esos turnos, que anden en una silla, sin un día programadas los sábados o los domingos, y la idea es poder ampliarlo mucho más para que todos seamos para tener la ampliación de posibilidades de que los van a ser busados y agotar la lista de espera. Esto significa que la persona que ingresa al quirúrgico en medio de la maratón quirúrgica tiene el mismo tratamiento que en las operaciones habituales, frecuentes, más allá de los tiempos, se gana en velocidad y se va sacando lo que podría haber sido en otro tiempo un cuello de botella para los hospitales públicos. Totalmente. Básicamente lo que hacemos es, en horarios donde antes no había cirugías programadas, programamos cirugías con equipos especiales que van a operar los sábados y los domingos, y hacemos las cirugías de siempre, las que están acumuladas, la de hernia, la de recícola, muchos tipos de cirugías que tenían a veces por ahí meses y meses o años de demora para poder acceder, y de a poco estamos sacándolo, todavía nos falta mucho, quedan muchas cirugías programadas en lista de espera, pero bueno, esta nueva idea, esta política de aumentar los horarios de cirugía, que también en muchos hospitales estamos operando mañana y tarde, bueno, todo esto nos logra ir reduciendo la lista de espera, que es uno de los problemas más grandes. Y también el fenómeno de la tecnología aplicado a la salud en el tema de interconsulta, la distancia que se va cortando con esto para, bueno, diagnosticar y trabajar en ese sentido. Sí, totalmente. Lo que anunciamos hace un tiempito desde el sistema de interconsulta por telemedicina en la provincia es muy importante, porque pensemos que hay localidades quizá alejadas que tienen 10.000, 20.000, 30.000 habitantes que no tienen todas las especialidades, y por ahí una persona que hace un seguimiento por un grupo muy complejo, no sé, supongamos, un tecnólogo infantil, un neurólogo especializado en epilepsia, cosas que son difíciles de conseguir y que hacemos viajar a la persona del interior hasta la plata o el urbano para atenderse y hacer su seguimiento. Hoy armamos un sistema con una turnera, con agenda de esos especialistas, con más de 100 profesionales en especialidades pediátricas y adultas que permiten que lleguen las especialidades a toda la provincia urbana y reducirle el viaje de los pacientes. ¿Cómo es? ¿Cómo se hace? Eso es techo a techo. Lo hacen los propios... Cada uno de los municipios está firmando con nosotros un convenio para poder trabajar, lo estamos capacitando en cómo se consigue operar el sistema. Entonces uno va a su médico al carvesero, a su equipo de salud, que lo conoce y lo lleva a su centro de salud, a su hospital, a su distrito, porque es un médico generalista, un enfermero, un profesional que lo conoce, la acompaña, programa la consulta con el especialista y la acompaña en esa consulta. También a tal vez que después también puede hacer el seguimiento del equipo de cabecera que lo lleva. O sea, es a distancia como por Zoom o algo así, pero con el médico de cabecera allí presente para que justamente intermedie y esté al tanto y empapado de cuáles serían las indicaciones o problemáticas. ¿Sería ese el concepto? Sí, en verdad no es por Zoom, porque como es una historia de salud, nosotros tenemos que tener un resguardo de seguridad un poco mayor, y lo hacemos a través de la historia de salud integral, que es la historia digital de la provincia, así utilizando esa plataforma, la de la provincia, y queda todo registrado en la historia clínica, pero sí, a distancia. Tenemos bastante experiencia en el idioma, y estamos aplicando telemedicina y en marketing también consultas, el 95% se pueden revisar remotamente, sin necesidad de acudir hasta el profesional. Por supuesto que si a algún profesional le queda la duda, si necesita revisar al paciente, claro que puede citarlo, pero yo lo cito al propio especialista, y dice, bueno, venía a salir a tal hora y le da el turno para evitar esos viajes a conseguir el turno. La verdad que son un pasor muy grande en la provincia de la Granada. Son temas de justicia social, doctor, ¿qué pasa cuando escuchás a la oposición, cuando se ajusta y cuando tiene la salud, tanto que perder en esos escenarios? Sí, cuando todo lo que vienen hablando, tanto Burrage como Milley, que hablan de los vouchers, hablan de lo mismo, básicamente. Es muy importante dejar en claro que la salud como negocio no puede, no existe, no es un mercado la salud, es un mercado perfecto por definición, con lo cual el mercado, el capitalismo, no puede ser el motor de generar equidad en la materia de salud. Tiene que haber, si o si, un Estado que se ponga regulado, sobre todo el guardia del mundo, está así por el estudiado. Cuando se decide ajustar en salud, cuando dicen aplicar el Estado, los recortes, bajar el gasto público, es lo que van a terminar haciendo, es menos tecnología, menos infraestructura, menos equipamiento y profesionales en la salud, y lo que termina quedando es que aquel que pueda pagar tendrá a poder acceder a esa parte que entonces el Estado ajustado no va a poder garantizar. Pero además, hay una realidad que nadie puede pagar por su salud. Cuando uno se enferma, el costo de la salud es superior al que tiene la ganancia de cualquier persona de clase baja, clase media, o incluso de clase baja, que también es más rica para poder pagar lo que significa abordar un tratamiento oncológico o pasar por una terapia intensiva. Entonces, es una palacia absoluta todo el planteo que están haciendo, pero lo que responde detrás es un ajuste que va a terminar perjudicando a la salud del pueblo. Estamos charlando con el Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, hablando de costos y de cuestiones que debieran estar cubiertas. Hoy ya está sobre el tapete. Algo que venía sucediendo igual, Nicolás, y que tiene que ver con copago en consultorios que atienden por la prepaga, por la que uno paga a lo mejor fortunas, o hasta por obras sociales que también paga de otra manera a través del sueldo que uno tenga. ¿Están viendo la problemática? ¿Estuvieron con algún tipo de reunión evaluando? ¿Cómo lo están viendo? Bueno, es una problemática muy grande. La verdad que no puede ser el paciente la variable de ajuste porque pensemos que lo que está sucediendo es que aquel que pueda abonar esa diferencia la abonará siempre que sea una consulta por adecuadamente porque uno tiene que efectivamente utilizar muchos sistemas que uno le va a dar la visión a nadie para poder hacerlo y que genera una barrera de acceso. Nosotros tenemos que luchar en cuanto a la barrera de acceso en el idioma que es el nombre social de la provincia de Buenos Aires. Hicieron muchos trabajos para lograr sacar esa partida que estaba muy instalada. Es muy difícil una vez instalada desinstalarla así que nosotros estamos instando fuertemente a que agotemos todas las instancias de negociación y de trabajo pero que no instauremos el cobro de un bono en efectivo porque después se transforma en una barrera muy difícil de montar y que por supuesto en un momento económico donde bueno hay inflación tuvimos esa evaluación que generó algunas complicaciones y que luego se tomó todas las medidas para compensar lo que venía sucediendo. Bueno, cuando pasó todo eso me parece a mí que se quedó un escalabro económico que todos estamos acomodándonos por supuesto hay que poner un poco de un esfuerzo y de un trabajo para poder garantizar que ningún trabajador o trabajador de la salud no se queden perjudicados y han hecho aumentos para explicar para que todos los trabajadores tengamos también las consecuencias de ese aumento y que poder compensar lo que pasó con la evaluación pero no puede ser para mí en nuestra perspectiva que sea el paciente porque eso es lo que va a generar más inequidad y hay que luchar nosotros tenemos que luchar contra las inequidades internas gracias por hablar con nosotros Nicolás por favor ustedes Nicolás Krepla que es quien hablaba ministro de salud de la provincia de Buenos Aires